Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles mi crónica de este día. Mi crónica de hoy trata sobre un inmigrante de origen hondureño que se quiso pasar de listo. Este hombre, ¿verdad? A sabiendas de que era buscado por las autoridades de Massachusetts por haber abusado sexualmente de una niña de 13 años. Este hombre trató de darse a la fuga y utilizando la mascarilla, ¿no? O sea, muy fácil. Mira, ya con la mascarilla, una gorra, ya la mascarilla puesta, una gorra, muy fácilmente, solo con los ojos. Cualquier delincuente dice, la voy a hacer. Pero en este caso en particular, a él lo delataron los nervios. Este hombre fue sorprendido en la frontera, en Laredo, Texas, por un agente de inmigración. Este hombre, este oficial, se dio cuenta que él estaba todo nervioso y actuando de manera rara. ¿Y qué es lo que hizo el oficial? Bueno, lo interrogó, se puso a sacarle su información y se dio cuenta que tenía una orden de arresto por la violación. Fíjense qué interesante. Este hombre de origen hondureño, se llama, es de apellido Matute. Este hombre es joven, 23 años, pero según dicen, está dedicado a la venta de drogas allá en esa área, en esa región. Y la gente le tiene miedo porque hubo una denuncia previa de este hombre que abusó a una niña de 12 años. Eso fue en el 2017. Y cuando el hombre se presentó a juicio, la menor no llegó nunca con su madre. No denunciaron. Entonces la fiscalía la buscó, pero al final se perdieron. Tanto la víctima como la mamá se perdieron y no testificaron. Entonces el caso se vino abajo. No tuvieron más remedio que liberarlo. En este, en esta historia en particular, la niña de 13 años llegó al apartamento, estuvieron en una fiesta y a la hora de irse, dice que supuestamente la convencieron para que se quedara. Le dieron un trago de jugo que contenía quién sabe qué otra sustancia. La medio la embobaron y de ahí dice la fiscalía que este hombre abusó de ella, se le tiró encima en la cama. Dice que también le usó la fuerza contra ella, le puso la mordaza, una sábana para evitar que gritara. Y en conclusión, consumó el acto. No solo una vez. Dice que toda la noche, dice la policía, que toda la noche estuvo ultrajando la menor. Así es que ya este sujeto está preso. Lo arrestaron en la frontera tratando de abandonar el país. Casos como estos no ocurren casi a diarios. Padres, cuidado, mucha alerta con nuestros hijos. Y entre otras historias, también quiero hablarles sobre un video que publicamos esta mañana en Mundo Hispánico. Tiene que ver con una madre hispana. Ella está molestísima, frustrada, conmocionada, porque llegó con sus tres niños a la escuela. Y cuando llegó, resulta ser que no lo dejaron entrar y al contrario, va, go, go, fuera de aquí. Porque uno de ellos tenía tos y le dijeron que tenía todavía síntomas de coronavirus. Tanto los niños como la mamá habían tenido coronavirus, pero ya están negativos. Y ellos tienen las pruebas, pero ese día no las llevaron. Y les hicieron ese gran bochornoso acto en la escuela. Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Vale la pena que las escuelas tomen ese tipo de medidas radicales con sus madres o alumnos? Bueno, ustedes deciden. Me gustaría escuchar sus opiniones, sus versiones. Mientras tanto, ¿verdad? Sigámonos cuidando. Tan solo en Georgia hay más de 11 mil casos de muertes de personas con COVID. A nivel nacional ya son más de 350 mil. La cifra aumenta conforme los días. Un día de estos tuvimos 4 mil muertos. Así es que la cosa no está tan fácil como se pinta. Vamos a ver qué va a suceder. Se supone, ¿verdad? Dicen los gobiernos que el presidente Trump ha manejado mal todo esto. Y dice el nuevo gobierno que promete que va a solucionar esto milagrosamente. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esta es la conclusión de nuestra historia. Cuídense mucho, mi gente. Dios los bendiga. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto. Gracias. Gracias.